Respectar Guararrali sabemos, ok, todos los ralistas sabemos que hay que respetar la Guararrali. Vamos a estar cerrando los tramos, los tramos sobre todo que son la de Yerbatera, el tramo 2 del día viernes y el tramo 1 del día sábado. Eso lo vamos a estar cerrando a las 15 horas del día anterior. Sí, el jueves a las 15 horas lo de Yerbatera y el viernes a las 15 horas lo de Carmen del Paraná. Hoy vamos a tener 12 autos de seguridad. Vamos a comenzar siempre con el jefe de seguridad. Después ya vendríamos con Info 2, Info 1. Estaría entrando el auto médico, que es el que controla si está la ambulancia en sus lugares, si están equipadas esas ambulancias, como decimos nosotros que están equipadas. Y después ya estaría entrando el auto de seguridad, seguridad FIA, que viene Michel Bouton en este caso y creo que el año que viene estaría otra persona, pero bueno, este caso es Michel Bouton, siguiendo atrás otro auto de seguridad. Y después ya tendríamos el auto doble cero y el cero ya dando inicio. A la carrera, el auto cero, eso es algo que me gustaría también recalcar al público. El auto cero es un auto de carrera. Va a venir con baliza, va a venir con sirena, pero es un auto de carrera. Eso también va a ser diferente a lo que siempre estamos haciendo en el nacional. Así que hay muchos cambios. Implementamos mucho lo que es la seguridad. Tenemos software que nos están ayudando a realizar eso, ¿verdad? Todo depende del buen comportamiento del espectador. Hemos visto rallies que salieron del campeonato porque si no hay control de los espectadores, pues se pierden. Aquí, con la cercanía de Brasil y de Argentina, en la región donde estamos, lo que podemos esperar es que va a venir mucha gente. Y es importante que la gente respete el reglamento. Hay unas zonas marcadas, las zonas verdes, que es donde la gente puede estar, y hay unas zonas prohibidas, donde la gente no puede estar. Vamos a tener gente observando desde este evento cómo se comportan los espectadores. El mensaje es que vamos a divertirnos de manera segura. Es una gran oportunidad para el país de tener un evento de este calibre. Y este tipo de eventos no se hace ni con una persona, ni con un comité organizador, sino que están los espectadores, los medios, el comité organizador, el gobierno. En fin, es todo un equipo que tiene que llevar el evento hacia adelante. Y eso es muy importante. Los espectadores son parte de este evento. El equipo país viene desde el presidente hacia el último Guarda Rally. Estamos hablando con todos, estamos instruyendo a todos, estamos hablándoles, dándoles la importancia de la responsabilidad que tenemos con la seguridad. Y le pedimos a la gente, al público, el esfuerzo que se hizo para estar donde estamos hoy, necesitamos la responsabilidad de ellos. Necesitamos que ellos actúen y ellos disfruten de este show con la responsabilidad que se merece. Respetemos los Guarda Rally, respetemos los horarios de ingresos, respetemos el movimiento entre auto y auto, respetemos la autoridad. Nosotros venimos acá a cuidar al país, a cuidar al deporte, a cuidar al fan, porque el fan lo va a ver el 2025, el 2026, el 2027, asegurado. Pero nosotros venimos a quedarnos, nosotros venimos a hacer un legado. Para que ese legado crezca, necesitamos esa responsabilidad del fanático. Les pido, por favor, que respeten, que escuchen, cualquier pregunta que consulten, son cambios diferentes, hay cosas diferentes, van a tener que tener un tramo un día antes, perdón. Pero ese día tenés todo para hacer fiesta y disfrutar con la frutilla del postre que va a hacer el Rally 1 en los tramos de Itapú. ¡Gracias!